Chicos, hoy vamos a hacer la segunda parte de Ninja Legends y Ares, a ver cómo estás tú No, Ninja Legends 2 Claro, por eso la segunda parte, hola, mira qué guapa esta espada, ¿no? Ya Vende tu elemento, mejora tu cristal en la tienda, a ver, vender Ah, vale, 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 que me dan por servir Mira, yo estoy chetadísimo ya, eh Impulsos, o sea, ¿dónde estoy? ¿Dónde está la ruleta, Ares? Sígueme, estoy aquí adelante tuyo Listo para recoger más 100 monedas, día 1 Tú estás muy avanzado, Ares No tanto Treno automático raro, 10 minutos Es bueno, eh, pero te va a molestar mucho ¿Por qué? A ver, gíralo Porque vas a tener que estar vendiendo todo el rato Bueno, mejor no, para mí, tío No sé, le pegamos este pavo, Ares ¿A cuál? ¿A este? No, le vas a quitar de uno en uno Ven, ven, que si estamos tres, Ares, si estamos tres, lo reventamos Oye, que quiero ver cuánto... Bueno, con mi espada, desde luego que no Está en bestia antigua del milenio Por eso Eso está pepino, ¿no, Ares? Sí, yo en el Ninja Legends 1 también estoy chetado ¿Sí? Unas mascotas ¿Por qué te da más de lo morado que a mí? No, es que yo ya recogí unas cosas y por eso... No, aquí que pone recompensa A ver, Ares, voy a la tienda un momento Sí, porque yo le di más veces Pero tú vas con toda la chetada, ¿no? Chetada, padre Mira, Ares, mira que tengo ¿Me acabas de pegar? No sé ¡Maco, guapa, este arma! ¿Qué es? Ay, por pegar A mí nadie me da, ¿eh? He volado Hay que subir, Ares Sí Sí Es como en Ninja Legends 1, tío Yo ya veo Cuatro mil Ostras, hermano Si te pudiera dar monedas ahora mismo estarías forradísimo Me compro Robux, Ares O sea, me compro monedillas con Robux para avanzar A ver 19 Robux Sí, pero mira Yo tengo... Yo no gasté Robux en este juego y ya por vender al máximo ya me dan dos millones Más cuatro ranuras para mascota, más 100 de capacidad ¿Para qué quiere capacidad? Eso es una caca Me voy a comprar un montón de espadas Pero dale a comprar todo No, pero no compro todo en espadas Y aquí hay torretas, ¿eh? ¿Y te matan? No, te empujan para que no subas Tío, ¿por qué van tan trambólicos los saltos en este juego? Sí Va hacia el lado mi personaje con los saltos, ¿por qué? No entiendo nada Estoy intentando subir a la siguiente ¿Estás en la primera? Sí, porque necesito subir para comprar más, tal, del siguiente nivel Ares, lo van a vencer, casi Mira, hay tropecientos aquí pegándole, Ares, pégale, pégale Ven Que hay gente chetada pegándole que le saca un montón Voy, voy Lo vamos a matar Tus éxitos, 78, 79 Molaría que se pudiera dejar pulsado el botón Eso sería una chetada, padre A ver, a ver, a ver Muere, muere, muere Mira qué poca vida le falta, ¿eh? Ya, Ares Ya, ya Aparte le quitamos de 10 en 10 ¿Quién le quita de 10 en 10? No, le quitamos de 10 en 10 cada segundo Ah, claro Y mira, este, este pago Mi ma, qué mascotas, ¿no? ¿Están chetadas? Sí, le voy a pedir comercio ¿Tú me puedes dar comercio, Ares? Sí, pero solo tengo una y paso de dártela ¡Rata! Mi ma, yo no he rellenado ni la mitad de mi elemento No No Hombre, con 1,2 millones, Ares ¡Uy! ¡Ay! Nada, igual, haces salto hacia él y ya Ya, claro ¿Tú cuántos saltos tienes, tío? Cinco ¿Te dieron algo, Ares? No, aún no ¿Me das alguna mascotilla? Que solo tengo una Ah, vale, pero me das una mascota Y me está flotando en el aire Ya, mira, hay un pago pegándole desde el aire ¡Ah! Le está tirando algo Vaya colgado, ¿eh? El que le da desde el aire Va, ya está, Ares, ya está Yo soy el único que le está dando ¿Qué? Soy Antes era el único que le estaba dando Ya está, casi, ya está 170 ¿Alguna vez lo has derrotado? No Pues esta va a ser la vez que lo derrotes, Ares 100 120 Vamos, 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 vamos Y tú tienes más XP de mascotas que yo ¿Y morado tengo más que tú? No, yo tengo sin Coca No, que se muere sin mí Ahí está Uy, si se muere sin ti 40 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Toma Jefe derrotado Golpeos de jefe 393 Vamos ¿Cuántos puedo abrir? Uno, ¿no? Abrir uno Toma, conejo Dragón infernal Me ha tocado el peor Soy lamentable, Ares Me ha tocado el peor Fuera, Ares Ni te acerques que te mato, chaval Si te veo volando A ver, Ares Hay que subir un poquito, eh Que ahora mismo estamos Bastante tristes aquí abajo Ya, es que lo malo es las torretas Por 5 de jump Casi tengo Yo soy un ninja de verdad, eh ¿Qué vas a ser un ninja, tú? Tú no eres muy ninja, Ares El ninja en la vida real No es ninguno, claro Yo soy ninja en la vida real, tío ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Que me voy! ¡Que me caigo! ¡Fuera del mapa! ¡No! Vaya bogeada, bro Mira Aquí hay personas que se vician día y noche, la verdad Hombre, igual que tú ¿Qué yo me vicio, tío? No, al Meganoo, ¿qué Ares? Al Meganoo me metí en una isla y ya me subió al máximo Sí Unos renacimientos chulísimos Estás al máximo, ya Ares Casi Vale Dos Tres Cuatro No ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo lo cagable, tío! Un plan o vegetal A ver, ¿qué quieres, bro? A ver, más misiones Las misiones ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Mira! ¡Uaa! ¡Cincuenta y dos! ¿En dónde está? ¿En dónde está? Sí, no te lo voy a decir ¡Qué rico! ¡Papá! ¡Buen! ¡Bueno, bueno! ¡Asesino cibersaun! ¡Me acabé de tocar! ¿Cuál? ¡El catorce! ¡Ah! A mí me tocó este, mira Por cinco fragmentos ¡Te tocó! ¡Qué rata! ¡Me tocó el apetito! ¡Le tocó el guapo! ¡Qué rata! ¡Vuelo, caracol! Voy ahí abajo, Ares Vale, vale Ya tengo lo de evolucionar una mascota Perfecto Eh, a ver Misiones Venimos aquí a mascotas Eh... Veinticinco fragmentos Vale Voy a abrir tres A ver si me toca el azul De nuevo ¡Ah! Ahí me tocan tres basuras ¿Qué me tocó, tita? Abre de estos, Ares Yo me voy al volcán A meditar unos segunditos Déjame a mi Ares De doscientos sesenta y... Déjame un poco, Ares No seas muy rata Mira lo de Ares Mira lo que te dan De... Mucho en mucho Seiscientos segundos en el volcán, eh A ver, diario Mira Tiempo en el volcán Catorce Caz de segundo ¡Hala! Quince mascotas incubadas Cincuenta almas ¡Toy doramio! Evoluciona cinco ¡Toy doramio! ¡Noventa y cinco cas de fragmentos! Darwin, voy doramio ¡Esta es doramio! ¡Doramio! Dos millones de fragmentos es poco ¡Hala! He matado sin querer a un pibe ¡Lo siento, pibe! Pibardo, mata a mi hermano Yo quiero abrir esta, tío Tengo cinco solo Misiones Electro conejito Tiempo en el volcán Vale Semanal Haz treinta cas de saltos dobles Venga Treinta mil saltos dobles Te mata el del volcán, Ares Sí Está chetado Sí Estaba pegando sin querer hacia adelante Y se me puso un pavo y lo maté ¿Qué haces, bro? Pegándome Tío, que se pire ya ese pavo del volcán Por favor No se va a pirar, Ares, obviamente Vale, puedo evolucionar, Ares Vamos a evolucionar Guerrero del espíritu A ver Guerrero espíritu, chaval ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Veintinueve millones! ¡Ya tienes veintinueve millones! Sí, de dólares Me dan de dos K en dos K A mí me dan de cuarenta y cinco en cuarenta y cinco No, tranquilo Ya casi tengo cuarenta y cinco Mira, ya tengo un millón Y ya tengo ciento cincuenta y un millón ¿Sí? Millón es... ¡Tío, quédate ya de ahí! ¡Que queremos ir al volcán! ¿Quieres tú ir al volcán, Ares? ¿Se acaba de matar? Sí, me vino otra vez y me hizo Oye, que este sitio es mío ¡Placa! Normal Es que da mucho el volcán, ¿no? Ese va a adorarme Y cuanto más estés en el volcán, más te da Nepturforracus Porracus Porracus Sportacus Bueno, Ares, vamos a ir dejando el vídeo por aquí Estamos bastante chetados los dos, ¿no? ¡Sportacus! Así que ya sabéis Si queréis más Ninja Legends 1 o Ninja Legends 2 Tenéis que dejar muchísimo apoyo Y nos vemos... ¡En la próxima! ¡Yahoo! ¡El bicho!